Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Cinco Minutos Roll. Hoy volvemos con otra partida en las netcon, para mí ya la última, pero no la última que veréis en este canal, porque queda la de mañana por la tarde a las 5, dirigida por Love Psycho, a un juegazo que probé el año pasado y os recomiendo encarecidamente que la veáis, y si lo convencís para que os lo dirija, mejor aún. No me preguntéis el nombre porque soy malísimo para los nombres y ya se me ha olvidado. Pero bueno, vamos a lo que nos trae hoy de aquí. Hoy vamos a jugar Gabriel, una aventura de cultos innombrables, publicada por No Solo Roll en uno de los días de Roll Gratis. No estoy muy seguro, la verdad, si se puede descargar o no, porque no sé si borran las revistas de Roll Gratis en No Solo Roll, pero bueno, si entráis a su página y lo miráis, creo que era en la segunda revista de Roll Gratis. Bueno, esta aventura de cultos innombrables es un poquito diferente a lo normal, porque el final tiene cierto aire dungeonero, así que no es tanto lo que estamos acostumbrados cuando jugamos a cultos. No os cortes por ello, seguirá siendo igual de narrativa y todo esto, simplemente que tendréis un mapa por el que vais viendo dónde estáis, pero veréis que es un mapa muy genérico también. Pero es importante que me digáis dónde estáis en cada momento. Dicho esa... Con miniaturas y tokens, todo esto. Sí, sí, veréis el... cuando ponga el mapa veréis el token y... Ah, qué guay, qué guay, qué guay. Es sencillo, simplemente cogeis vuestro token, lo arrastráis a donde estéis en ese momento y ya está. Vale, pero bueno, dicho esto, voy a hacer la presentación de los jugadores, de quién nos acompaña esta noche. Bueno, esta noche, para nosotros, para la mitad de los jugadores no es de noche, es de la tarde. Voy a empezar como os tengo de arriba abajo. El primero de todos es Alex, que ya lo podéis haber visto alguna vez en el canal. Creo que sí. ¿Ha venido alguna vez, verdad, a nuestro canal, Alex? Yo no sé si me has masteriado tú la partida. ¿Eden? Yo he jugado con él más de una vez. No, en Eden no estuviste. Entonces él no ha estado nunca en el canal. Pero creo que no está en el canal. Bueno, pues bienvenido entonces a mis dominios. Buenas. Luego tenemos a Leviator. Un placer estar aquí de nuevo. Has estado hace un ratito, de hecho, en el canal. Y luego, por último, dos nuevas incorporaciones. Tenemos a Joana, desde Argentina, ¿verdad? Sí, Buenos Aires. Y a Jonathan, que va desde Venezuela. Sí. Pues muy buenas. Buenas tardes para vosotros. Buenas noches para el resto. Y no nos vamos a dilatar más. Vamos a... Vamos a ir directamente... Vamos a entrar... Vamos a entrar directamente en acción. ¿Vale? Voy a... Voy a... A narraros dónde estáis. Pero bueno. Ahora mismo, vosotros, como ya sabéis, por los personajes que lleváis, sois un culto. El culto de Bodyshire. De hecho, uno de vosotros es el líder de ese culto. Y... Y habéis venido a esta isla. Una isla tropical. La isla en sí tampoco tiene mucha importancia. ¿Vale? De cuál... De cuál... En cuál estáis. ¿Vale? Es una isla cerca de la zona del Caribe. Lo importante es que estáis cerca de Playa Paz. Un resort de lujo. En el que habéis hecho una reserva. Porque... Cuando ibais en dirección al aeropuerto. Os ha sorprendido una tormenta. Una tormenta que se está... Que está empeorando por momentos. Y ya os han avisado de que los vuelos han sido... Cancelados. Ahora mismo estáis en... En vuestro vehículo. Recorriendo un camino... Embarrado. Por una zona llena de palmeras. Y de vegetación. Que no dejan de moverse hacia un lado y hacia otro por el viento. La lluvia es cada vez más intensa. Y los... Los limpe cristales. Del coche. Intentan despejar toda esa cantidad de agua. Pero apenas lo consiguen. ¿Por qué estáis aquí? Es algo que dejo... A vuestra... A vuestra discreción. Vosotros podéis decirme a qué habéis venido. ¿Vale? Igual que la posición que estáis ocupando en el coche. ¿Quién es el conductor? También os dejo a vosotros que me lo digáis. Pero eso me lo vais a decir... Cuando presentéis a vuestro personaje. ¿Vale? Como os digo, ya tenéis reserva en ese hotel. Y estáis de camino a él. ¿Vale? Y para presentar a vosotros personajes. Vamos a empezar por ejemplo por Joana. Que me va a decir... En qué posición está del coche. Y qué personaje va a llevar hoy. Y un poquito lo que quieras. Mi personaje es Glenda Fox. Es una mujer un poco mayor. Es bastante delgada. Alta. Bastante fina. Pausada. Con una cierta clase se diría. Ella está en el asiento copiloto. Está bastante calmada. Digamos que sopesando la situación. Ella es una restauradora de arte. Tiene una fortuna que la deja vivir bastante bien. Y es muy inteligente. Y bueno. Se especializa en lo culto. Lo cual la hace un miembro valioso de la organización del culto. Bien. Pues vamos a ir ahora con el personaje por ejemplo de Alex. Así le interrumpo a la boca nada de humo. Buenas noches. Yo soy Jason Scott. Y básicamente soy un orgulloso tanto Redneck como miembro de los White. Con una peculiaridad muy grande. Soy uno de los pocos Rednecks en el mundo. Es decir, polverinos americanos. Incluso miembro de los White que tiene una carrera universitaria. Estudié filosofía en el momento en el que no estaba muy conocido de mi relación con la familia White. Yo estaba muy apartado a causas de que mi madre me llevó alejado de toda esa zona. Pero al final la herencia se llevó su trato. Y yo acabé conociendo todo lo que viene a ser lo relacionado con los White. Sin olvidar mi paso por el mundo por el cual pude contener un poco todos los influjos que puede ocasionar todo esto. Y estoy reunido con ellos. Básicamente mi relación con los White me dio una forma muy fácil de conocer gente de cultos interesada en ocultismo. Me uní prácticamente porque no tenía nada mejor que hacer. Bien, pues aquí tenemos a uno de los White con su peculiar dieta. Quizá veamos algo de ella hoy. Vamos a ir con el personaje de Ángel del Levillator. ¿Quién eres esta noche? Esta noche soy Simona Baudeshaer. Soy la dueña del culto. Una mujer intrigante e intrigada. Una mujer cuyo objetivo es alcanzar un estado superior. Un estado por encima. Me muevo de momento entre el resto de la gente y trato de jugar bien mis cartas. Soy dueña de este culto porque... ¿A quién van a acudir si no? Todos tienen algo y yo sé cómo... Todos quieren algo y yo sé cómo conseguirlo. Puedo tenerlo. Puedo tener lo que quiera. Por eso es por lo que estoy aquí. Para conseguir lo que desee. Bien... Y por último vamos con el personaje de Jonathan. ¿Cómo están? Buenas noches. O buenas tardes. Mi personaje es... Sasha Stokovic. Él es un tipo fornido rudo. Lo ves a primera vista y comienzas a temblar. Es un... Ex agente de la CIA. Y se convierte en un mercenario. Él se encuentra aquí por una razón poco particular. Es que sufre de pesadillas. Y entonces... Está buscando la razón de esas pesadillas. Porque todavía no tiene amplio conocimiento sobre lo oculto. Pero él se encuentra aquí con ustedes para saber qué... Qué son. Qué significan. Y por qué él las tiene. Y también porque va a disfrutar hacer de las suyas. Bien. No estoy seguro si al final me habéis dicho quién conducía este coche. Bueno, lo voy a conducir yo. Vale. El músculo del culto es el que está ahora a los mandos de ese coche. Quizá ya se me ha acostumbrado a conducir en condiciones adversas como esta. Y ahora mismo vais recorriendo esa carretera sin asfaltar. Dando trompicones con el coche. Intentando evitar... Ramas caídas. Y animales que pasan corriendo de un lado para el otro. Y vais escuchando la radio. Ahora en todas las emisoras se una lo mismo. Son avisos de emergencia. Están hablando de... Están pidiendo a la gente que se mantenga en sus casas. Que estén resguardadas. Que no salgan salvo emergencia. Porque debido a estos fuertes vientos huracanados. Y a esta lluvia. Cada vez está aumentando. Vuestras luces están iluminando el camino. Justo cuando pasáis... Un cartel. Algo roto. Debido al clima. En el que se puede leer... Resort Playa Paz. Acabáis de pasar ese... Ese cartel. Justo cuando... Oís un estruendo. Y algo... Cae sobre el capó de vuestro coche. Perdón. El capó queda totalmente destrozado. Se ve obligado a pegar un frenazo. Y... La lluvia... Os impide ver bien bien qué es lo que ha caído. Frente a vosotros. ¿Sasa? Jason? ¿Ya? Salid a ver lo que es. ¿Qué ha sido eso? Abro la puerta. Y salgo. A mirar. Está abajo entre nuestro carro. ¿Qué es esto? Lo que nos pueden retrasar. Túpida tormenta. Os acercáis a lo que hay sobre vuestro... Sobre el capó de vuestro coche. Y... Veis... Un... Una persona. Un hombre. Parece que tiene alrededor de unos 60 años. Más o menos. Es un hombre... Eh... Grueso. Que va en ropa interior. Calzoncillo blanco. Camisa interior de tirantes blanca. Y... Y lo extraño es que parece que ha caído del cielo. Porque por aquí no hay ningún edificio cercano. Veis cómo está sangrando. Y está llenando todo el... El capó de vuestro coche de sangre. Viole un poco del capó. Más que quitarle para ver dónde está. Lo tiro hacia abajo para que no lo manche... Para que apartarlo del coche y que no lo manche con deliciosa sangre. Quita eso de ahí. ¿Dónde habrá aparecido este tipo? Comienzo a mirar por los lados hacia arriba. Lo tiras al suelo. Tienes explicación. Y en ese momento ves que... El lado que no veías. Está destrozado. Le falta gran parte de la masa muscular del brazo. El tórax, el abdomen, el muslo. Y la sangre brota a por botones. Me acerco a ver si aún tiene un ápice de consciencia. Le parme la cara. Esperando que esté ya totalmente muerto. Digo, ey, ¿estás aquí? Te confirma que está muerto. No hay respuesta. Yo me acerco y observo el cadáver y digo... ¿Cómo pasó esto? Pareciera que le hubiese mordido un tiburón o algo así. Asomo un poco la cabeza sin llegar a sacarla para que la lluvia no me moje el pelo. Jason, Sasa, ¿por qué tardáis tanto? ¿Qué ha pasado? Están lloviendo cadáveres. Y muy feos. Y muy feos. Si es algún tipo de broma no me hace gracia. Arle, Simona, querida. Te vas a mojar. Ya van a venir. Yo no bromeo. Yo no soy de ese tipo de personas. Klenda, querida. Están lloviendo cadáveres de verdad. Bien gordos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Me acerco a la ventanilla de Simona. Pasando ya totalmente la lluvia y la sangre. Simona, cariño, te lo acabo de decir. Acaba de caernos un gordo del puto cielo. Bueno, medio gordo, concretamente. Está muerto ahí. Puedes asomarte a verlo. Si no te importa mojarte esa estúpida cabeza muy bien peinada. Muévalo y seguimos. Yo destapo el capó y le doy unos golpes para desabollarlo. Tenemos prisa y no creo que aquí vaya a vernos nadie. Pero pongo que le sigamos nuestro camino. Sí, dejen ese viejo ahí. Sigamos. Bien. Entonces subís al coche, arrancáis dejando ese cuerpo en el suelo a merced de la lluvia y los animales. Y retomáis esa carretera. Volviendo a ella. El coche ha quedado bastante perjudicado, pero aún así sigue funcionando. En la radio oís un último mensaje antes de que la señal se pierda. Están diciendo que la tormenta amenaza a un convertirse en un ciclón tropical. Y los meteorólogos ya la han bautizado como el huracán Gabriel. Parece que va a alcanzar su máxima intensidad durante las próximas horas. Recomiendan extremar las medidas de precaución. Y tras eso, estática. Cambié de emisora y no se oye nada en ninguna de las emisoras. ¿Cuánto tiempo queda, Sasa? Llegaremos pronto. No se preocupe. Siempre tan ambiguo. Perdona, querida, ¿qué has dicho? Que tanto es pronto. Porque si no, quizás, podamos descansar en algún lugar. Algún lugar donde no mojarnos todo el rato con esta espantosa lluvia. Por favor, un techo. Que no sea de metal. Que no haya más hombres del cielo. Al respecto de eso, ¿qué aspecto tenía ese hombre? Yo le describo el hombre. Era un viejo, de 60. Un revolvete. Casi sin ropa. Algo horrible que ver. He visto cosas peores, pero es extraño que... Le falte casi la mitad del cuerpo. ¿No llevaba nada de ropa? Cartoncillos. Blancos, por cierto. No los mejores para la lluvia. Y nada reconocible. Nada que se pudiera... Deducir de él. Más allá de que no ha tenido una buena dieta en toda su vida, yo creo que no. Ese momento... Las luces de vuestro coche... Por lo menos una de ellas, que es la que sigue intacta. La otra se ha roto con la caída. Ilumina en un pequeño edificio, que parece ser una garita de seguridad y una valla, una barrera, más bien de estas que se levantan, que da acceso a un gran resort. Podéis ver algo de ese edificio, pero la lluvia tapa casi la totalidad de ese edificio. Junto a esa puerta hay un pequeño comunicador con un pulsador. Y veis también un gran plano que señala toda esta localización de este complejo. Me acerco a mirar, bajo el coche me acerco a mirar el plano. ¿Está dentro de la garita? No, está en un cartel enorme al lado de la entrada. ¿Es necesario bajar el coche o lo veríamos bien dentro del coche, por no mojarme de sobremanera? Lo podría ver, lo podría ver desde el coche. Me miro bien, quiero ver cómo se llama el complejo y ver más o menos toda la distribución. En esta zona en la que estáis, estáis bajo un pequeño techo que cubre esta entrada. No es muy grande, pero es lo justo para el coche que va adentro. Y podéis ver ese plano sin que os lo tape la lluvia. El plano que veis es el que tenéis en roll 20. Ah, está en roll 20. Sí, sí, está ahí. Y la zona en la que estáis, es esta zona superior, la zona cercana a la recepción. Estáis parados con el coche. Yo observo el mapa y me lo memorizo. Lo he dicho, la barrera está cerrada. Eso sí. La barrera de acceso. Sí, sí, la barrera de acceso está cerrada. Este parece un buen punto en el que refugiarse. Seguro que en uno de los grandes edificios no tendremos problema para aguantar este pequeño huracancito. ¿No es este el resort en el que tenemos reserva, no? ¿O sí? Sí, sí, sí. Es este, es este. Sí, es Playa Paz. Hemos llegado ya a Playa Paz, vale. Adelante. Llama a recepción. No hay nadie en garita. No. Pues yo me... Antes de tener que llamar, probablemente no haya cobertura en busca de evitar problemas, yo abro la puerta y quiero entrar y meterme en garita. Si puedo abrir la puerta y seguramente haya un botón para subir la barrera. Pero has dicho que había un botón, ¿no? Para llamar, pero es para llamar a la garita. Bueno, no lo sabéis. Hay un interfono con una especie de timbre. Por eso había dicho. Llama y confirma nuestra reserva. Pulsas ese timbre y ves que no hay respuesta. Estáis un rato, bueno, unos segundos esperando a que alguien nos responda, pero nadie responde. Me dirijo directamente a la garita. Vale. La puerta no está tan trancada ni mucho menos. Puedes acercarte y puedes abrirla. Quiero buscar, tiene que haber algún botón, un mando que se pueda reconocer por subida de puertas o... Subida del... Subida del... Ves un botón dentro de un panel donde hay un interfono, donde hay una pantalla con cámaras que ahora la mayoría no funcionan. Y ves ese botón donde se puede abrir la barrera. Lo pulsas y se levanta la barrera. Vuelvo al coche. Vale, chicos. Problema resuelto. Nos vamos a las habitaciones. Quiero ducharme de una puta vez. ¿No había nadie, corazón? Nada. Esto está más muerto que el hombre de antes. Interesante. Qué raro que no nos hayan recibido. Perdón, ¿puedes repetir? Será por la tormenta. Estoy de acuerdo. Nadie querría estar trabajando aquí con la que está cayendo. Ojalá pueda estar en mi maldita casa. Aún así, resulta sospechoso. No me fío. Pero, entramos. Vamos a aparcar. Muy bien, aparco el coche. Para entrar en el motor. Puedes ser, sí. Puedes tener. Pero, ¿hasta dónde conducimos? Yo buscaría un parking con techo para no perder el coche flotando. A ver, aquí tiene que haberlo, ¿no? Vosotros cruzáis esa entrada y empezáis a conducir por el interior de ese resort, buscando donde está el aparcamiento. Llegáis a una zona donde hay un aparcamiento exterior, donde veis algún que otro coche. Y en ese momento, vislumbráis como unas luces de dentro de la tormenta se dirigen hacia vosotros. En el mapa nos puedes marcar dónde estamos ahora. Más o menos estaría ahí, por una zona. Vale. Parece que vienen a recibirnos. Por lo menos viene alguien en esos que este sitio está habitado todavía con esta tormenta. Estoy atento a cualquier cosa. Sí. Desde atrás yo no puedo ver más que un poco la luz. No puedo ver nada afuera. Un poco la ventanilla. Dejáis que se acerquen esas luces entonces, ¿entiendo? Sí. Espera, antes de ello les digo... ¿Veis algo en esas luces? ¿Podéis ver si es un coche, un deportivo? ¿Qué podéis ver? Entiendo. O sea, tanto... Un momento. Tanto Glenda como yo estamos sentadas detrás y vosotros dos estáis delante. Así había yo imaginado la escena. Sasa conduciendo y con Jason. Vosotros que estáis delante. Las luces se acercan desde delante, ¿no? Sí. Por eso, os digo que... A ver si podéis ver algo. ¿Vemos algo? Hola. ¿Antanilla? ¿Qué pasa? ¿Ves un...? Bueno, esperas un poco a que se acerque. Que la distancia se reduzca. Y empieces a ver cómo se va formando poco a poco bajo ese telón de lluvia una furgoneta blanca. ¿Noto algo más? Parece... Bueno... Desde esta distancia será difícil de verlo. Vuelvo a colocar la cabeza dentro del auto y digo... Se acerca una furgoneta blanca. Será el equipo de seguridad. Del resort. Seguramente. Pero luego hay que estar atentos. Sí, sí. Pero dejémosles acercarse. La furgoneta se pone a vuestro lado. Y baja una de las ventanillas del interior. Y veis que hay un hombre. Dentro. ¿Hola? Bajo la ventanilla. Buenas. Tenemos reservamiento. ¿Ustedes son? Soy Ernesto. ¿Quiénes son ustedes? La reserva está a nombre mío. Simón Navaude Sire. Oh, sí, sí. Pensábamos que no vendrían. Con toda esta tormenta. ¿Pueden dejar su coche aquí? Yo los llevaría a sus habitaciones. ¿Aquí es en medio de la lluvia? En el aparcamiento. Aquí al lado. Sí, me tengo. Muchas gracias. Y M. ¿Dónde está? Ahí está. Aquí. Este es el hombre que veis en el interior de ese coche. Tiene cara de recepcionista que te cagas. Pues, ¿qué hacéis? ¿Dejáis el coche? No, seguimos con el coche y estacionamos ahí en el aparcamiento. Después lo seguimos. Pues, él da la vuelta con la fulgureta. Está bien. Síganme. Pero conduzcan con cuidado. Gracias, Carlos. Y se encamina. Hacia la zona que vosotros sabéis por el mapa. Que son las habitaciones. Os llevan directamente a una de esas habitaciones. Bueno, una de esas, no son habitaciones como tal. Son pequeños apartamentos. ¿Vale? Ves que en la zona en la que estáis vais pasando con la fulgureta y vosotros con vuestro coche por detrás. Y recorréis ciertos edificios del, de este, de este resort. ¿Vale? Que no podéis ver tampoco muy bien. Pero en alguno veis que hay iluminación. Parece que hay alguien dentro. Por la zona donde pasáis, cerca del restaurante. Toda esa zona parece haber gente. Y la fulgureta se encamina hacia una zona de edificios bajos. Hay un edificio más grande en el centro. Y luego hacia un lado, o sea, edificios más pequeñitos. La fulgureta se para junto a uno de esos más pequeños. Y veis que el hombre se baja con un paraguas. Y va hacia ese edificio. Y os hace gestos para que os acerquéis. Pues vamos hacia allá. Jason. Uy, Jason. Sí. Jason, por favor, ¿puedes darme mi paraguas? Está en el maletero. Marchando. Yo ahora hago un paraguas. Voy cubriendo. ¿Hay algún paraguas para mí en el maletero también? No sé. ¿Lo cogiste? Marc. Sí, claro que lo cogí. Saco dos paraguas. Y te lanzo uno por la ventanilla. Ven, aquí tienes. Abro la puerta del lado mío. Salgo. Y abro mi paraguas que tenía al lado. Me estabilizo. Cierro la puerta. Me esquino hacia... A Simón y le digo... ¿Estás bien, querida? Sí, sí, querida. Estoy bien. Este... Este frío va a matarme. Vamos cuanto antes adentro. Shasha, estaciona el coche. Sí. Y nos vamos a hacer. Cuando os acercáis a Ernesto, os espera con la puerta abierta. Podéis ver su nombre. Está en una plaquita en su pecho. Y os invita a entrar en la habitación, en ese pequeño apartamento. Os invita con un gesto amable. Y una sonrisa que no se le borra, pese al temporal. Esperad a que entréis todos. Y una vez que estéis todos dentro, entraréis detrás. Y os comenta. Muy buenas. Bienvenidos al Spa Resort Playa Paz. Y lamento las circunstancias en las que nos han visitado. Ahora mismo andamos un poco cortos de personal debido a toda esta tormenta. Pero aún así tenemos el personal justo para cubrir las necesidades básicas. Por razones de seguridad, esta noche nos acercaremos con una de nuestras furgonetas y las recogeremos para la cena. Aún disponen de un par de horas, hasta la hora de la cena. Pueden moverse libremente por el resort, pero les encomiendo que vayan con extremo cuidado por si la tormenta sigue agravándose. No sé si tienen alguna pregunta que hacerme. Sí. ¿Sabe cuándo va a terminar esta temporal? Tenemos que irnos. El resto de nuestro viaje es bastante lejano, así que... No podemos irnos mientras esto siga así. Siento decirle que no lo sé. Estas tormentas se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo acaban. Y tiene pinta de que esta va para muy largo. Estamos en época de monzones. ¿Contamos con algo de prima en el minibar de las habitaciones? No quiero tener que esperarme a la cena para ampliar el código. Sí, tranquilo. Tienen un mueble bar y una neverita que son funcionales y están llenas. ¿Sabe si la radio funciona? Hemos estado probando. Hasta hace un momento estaban funcionando, pero hace apenas unos minutos, 15, 20 minutos que dejó de funcionar. ¿Y las conexiones satelitales? ¿Satelitales? ¿Satelitales? Si tiene un teléfono vía satélite, me imagino que sí funcionará. Si no, la cobertura aquí es bastante débil. ¿Algún tipo de biblioteca o entretenimiento? Tienen, bueno, por razones de personal hemos cerrado diversas zonas del spa, pero tienen la zona donde está el comedor y el restaurante, que es donde se están reuniendo el resto de huéspedes y el personal del hotel. Allí hay un bar, hay una pequeña salita de café y hay algunas revistas, algunos libros, pero poca cosa. ¿Están todos reunidos ahí por el temporal conversando? Sí, hay, bueno, no diría que todos, pero hay algún que otro huésped que digamos que está pasando esta tormenta en el bar. Bueno, áreas sociales. Entiendo, pues yo creo que me quedaré aquí hasta la hora de la cena. Bien, pues este va a ser su apartamento durante su estancia. Tiene dos habitaciones, lamento, pero no hemos podido reservar nada más con tan poca alteración. Y que no se haya visto afectado por las lluvias. Si no tienen nada más que preguntarme, les dejo. Y si alguien me quiere acompañar a la zona del restaurante, yo voy ahora para allí. Yo quiero darme la lucha. Estoy cagado de sucia lluvia. Yo sí, le acompañaré. La verdad es que tengo hambre. Yo también quisiera acompañarlo. Sasa, ¿qué vas a hacer? Estás muteado, Jonathan. Ah, disculpe. Bien. Ah, dime. Sí, Sasa, ¿qué deseas hacer? Bueno, un poquito estoy lento. Voy a esperar. O no, voy a ir a... Con... Con Simónel, al comedor. O al restaurante. Está bien. Jason, ¿te reunirás con nosotros después de tu ducha? Sí, descuida. ¿Podría venir a recogerme dentro de 40 minutos para ir al comedor? ¿40 minutos? Tengo asuntos pendientes en la ducha, cariño. Te miro con repulsa. Y me dirijo hacia Ernesto. Podemos irnos cuando quiera, joven. Bien, en cuanto a usted no se preocupe, mandaremos a alguien. No sé si seré yo mismo o mandaré a otro de... Alguien más de servicio. Pero bueno, vayámonos. Y nada, os acompaño hasta la... Hacia la furgoneta. Y... Os encamináis hacia ese edificio... Este más grande que habéis visto antes. El restaurante Laguna. Aquí... Bueno, él detiene el coche frente al restaurante. Bajáis. Y cuando entráis, se abre frente a vosotros un gran edificio con un gran comedor. Una barra de bar en una esquina. Y algunas mesas más bajas. Cerca de ese bar. Donde hay... Veis a una mujer. Un poco apartada. Tomando un té. En una de esas mesas. Parece que está... Escribiendo algo. Es un bolígrafo. Y una libretita pequeña. Veis también a algún que otro miembro del hotel. Que está por aquí... Yendo de arriba hacia abajo. Preparando también las cosas para la cena y todo eso. Y veis... Frente a... Frente a la barra del bar. Un hombre. Bien vestido. Algo mayor. Que está... Bebiendo una copa de whisky. Y fumando un gran puro. O pues es la imagen que tenéis en ese sitio. Si vamos a... Pasar tiempo aquí. Quizá nos... Me interesaría tener... Algún entretenimiento. Y ya de paso... Podríamos preguntar sobre... El hombre en la carretera. Ciertamente... Creo que hemos hecho algo mal. Dejándolo allí abandonado. Quizá alguien... Lo encuentre y sospeche de nosotros. Así que... Intentemos reunir información sobre él. Y sobre el huracán. Tenemos que terminar... El asunto... Que hay más allá de este resort. Cuanto antes. Así que cualquier cosa que nos... Elimine distracciones. O nos permita llegar antes. Será mejor. ¿Ha quedado claro? Entendido. Muy bien. ¿Tenéis alguna preferencia? Me parece que me interesa mucho aquella mujer. Aquella que está anotando cosas. Parece algún tipo de reportera o periodista. Me gustaría sentarme a tomar un trago con el hombre en la barra. Sobre todo porque necesito un trago. Pero... Todos necesitamos un descanso, querida. Sasa, ¿me acompañas? Sí. Voy con usted. Vamos pues. Disculpe, un momento. Y paro antes de nada un camarero que hay por ahí. Sí, dígame. ¿Queda mucho para que se sirva la cena? Me muero de hambre. Justamente estamos acomodando ahora la zona. Ya que tenemos poco presión, ahora le hemos tenido que juntar las mesas. Y ya hemos de tener que prescindir de la carta abierta que tenemos siempre. Calculamos que entre una hora, hora y media. Será lo que tardemos en tenerlo todo listo. Una hora. Es como una molestia. No se preocupe. Sabremos apañarnos. Y me dirijo hacia la mujer anotando cosas. Y yo a su vez me dirijo hacia la barra. Justo al lado del hombre que está tomando un whisky. Bien. Y al hombre. Que tiene una cara de bastante, bastante mal humor. Cuando lo ves. Está tranquilo. Fumando ese habano. Y con una copa de whisky. Con dos cubitos de hielo que va meneando. Y cuando te sientas a su lado, ni siquiera te hace caso. Ni levanta la vista. Ves que va muy bien vestido. Por su ropa. Incluso por un reloj bastante llamativo. De un tono dorado que lleva en la muñeca. Que le puedes ver al sentarte. Da la impresión de que este hombre tiene bastante, bastante dinero. Trato de ver si hay algún bartender en la barra para pedirle algo. En primer lugar. Ves que está en una de las esquinas. Hay una mujer. Está haciendo diversos cócteles. Sirviendo alguna copa. Más como, casi como un entretenimiento para la que esté mirando. O el que esté mirando. Que porque alguien se lo haya pedido. Señorita. Podría ser lo mismo que el caballero aquí. Para tomar. Sí, enseguida. Tiene buen gusto, señorita. Gracias. Y mira al hombre y se corre automáticamente. El hombre te mira. De arriba a abajo. Con un poco de... prepotencia. Gira la cara otra vez. Y vuelve a mirar el fondo de su copa. La mía se está quedando seca. Rellénela también. Abando penas en un temporal. ¿A usted le importa? Me entretiene, así que me importa. No se preocupe. Estoy en la misma situación. Lo dudo mucho. ¿Por qué? Estamos en una tormenta. Aislado de todos. ¿Qué puede ser distinto? A no ser que usted también estuviera esperando un fin de semana cargado de pasión y que ahora se ve aquí encerrado y totalmente solo o abandonado. No creo que estemos en la misma situación, señorita. No creo que estemos en la misma situación, señorita. ¿Qué grado de pasión? ¿Una señorita, quizás? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Claro que una mujer. Había quedado con ella y por esta... Por culpa de esta tormenta. No ha podido llegar. Oh, pero bueno. Las tormentas terminan. No se preocupe, esto va a pasar también. Mientras tanto, divirtámonos. Conozcámonos. Yo no tengo nada que hacer más que tomar este whisky. ¿A qué se dedica? Bien, da un gusto. Bien. ¿Por qué no? Total, tampoco tengo nada más que hacer. Mi nombre es Artemio. Artemio Cruz. Y digamos que me dedico... A la compra-venta. Te vienes. Puede llegar a ser interesante. Tiene sus riesgos. Yo me dedico al arte. Es más aburrido de lo que piensa. Pero no deja de tener sus riesgos también. No es algo bien pagado a menos que uno tenga suerte. Digamos que tú es suerte. Así que... Usted está bien pagada entonces. Hago bien mi trabajo. ¿Qué tal usted? Yo la verdad... Que he pasado un poco por todo. Pero ahora me enorgullezco de que... Mi último negocio salió muy, muy bien. De ahí este descanso. Estas pequeñas vacaciones. Que se han visto torcidas. Merecidas. Y le hago... Levanto el vaso de salud. Y se lo choco. Te devuelve el... Ese brindis. Ese choque de copas. Y bien... Y bien... Oh, perdone. Usted, primero. Tengo la mala costumbre de interrumpir. Pero... No me haga caso. Continúe. No, simplemente... Por ahondar un poco en la conversación. ¿Qué es lo que le trae aquí? A este resort. A esta isla. ¿Pelacer o negocios? No, no. Ojalá fuera un placer. Tengo que hacer unos negocios. Tengo que viajar. Y bueno. Estoy ahora de aquí. ¿Y usted... Eh... Se va a encontrar con su... Damisela? Espero. Si todo esto acaba. Antes de que acaben mis vacaciones. Y los aeropuertos se vuelven a abrir. Espero poderme encontrar con ella. Había quedado con ella aquí. Ella llegaría más tarde. ¿Y qué fue ese negocio que salió tan bien? ¿Qué fue ese negocio que salió tan bien? Un... Traspasio de bienes. No me gusta hablar mucho de... De mi trabajo. ¿De qué le gusta hablar entonces? La verdad... Es que... Hay pocos temas de los que me gustan hablar. Prefiero... Seguir bebiendo. Si me lo permite. A su salud. Quitame un trago. Él... Apura lo que le queda de copa. Y le dice a... Seguir hacia la camarera. Llénemela. Pero tráigame la botella a mi mesa. Disculpe señora. Pero ya he acabado aquí. Me aburre esta conversación. De acuerdo. Y se levanta. Casi dejándote con esa palabra en la boca. En los labios. Y dándote la espalda se va hacia una mesa apartada. Vamos con... Simona. Y... Sasha. Que creo que habéis ido hacia... Esa mujer que estaba apartada, ¿verdad? Ángel, estás muteado. Sí. Perdón. Está tomando algo. Está... Un té. Un té. Es una... No sabéis de qué, pero es una pequeña tacita. Sí, sí, sí. Máquinas que debéis... ¿Qué hay que hacer para conseguir una infusión aquí? Solo veo una barra, pero... El alcohol me sienta fatal antes de cenar. Se gira un poco extrañada de oír tu voz. Estaba absorta en lo que estaba escribiendo. Es algo sencillo. Simplemente tiene que pedírsela a un camarero. Ah. Eso haré seguramente. Le presento a mi acompañante. Eh... Sasha. La hemos visto aquí apartada y... No he podido evitar fijarme... Discúlpeme, soy muy curiosa. Eh... Puesto que la tormenta no parece que amainará en poco tiempo. Y tendremos que quedarnos aquí. Quisiera... Debo decir que me ha llamado usted la atención. Quisiera poder conversar con usted de algún tema. Si no es mucha molestia mi indiscreción. Bien. Deme un segundo. Debo acabar esto... Antes de que se me olvide. Trato de fijarme qué es lo que escribe. Sí. De luego. Está... Bueno, acabo de escribir dos frases más. Y cierra la libreta. Lo que ha visto era una... Caligrafía bastante ilegible. Eh... Ha escrito bastante rápido. O está escribiendo bastante rápido. Pero lo que alcanzo a saber... Simplemente es una... Son dos palabras. Formas grises. Yo que no he visto... Yo que no he visto eso. ¿Algún artículo? ¿Escribe algo? ¿Es usted periodista? Oh, no, no. Ni mucho menos. Lo que soy es escritora. Ah, escritora. Es curibe novelas. Correcto. Eso es lo que escribo. ¿Qué acento más curioso? ¿Puedo preguntar de dónde es? Eh... Cojo una silla y... Trato de sentarme a su lado. No te niega que te sientes. La verdad. Eh... Soy de Alemania. He venido aquí buscando algo de inspiración. Siempre he querido... Ir a Alemania. Allí hay... Muy buenas bibliotecas. Soy muy fanática de la lectura. Y... Dígame, señorita... Oh, perdón. Eh... No nos hemos presentado. Me llamo Simona. Simona Baudeshire. Yo... Soy Nadia Herder. Un placer, Nadia. Espero que nos vayamos a llevar bien. No veo por qué no. El placer es todo mío. ¿Y está aquí de vacaciones? ¿Cogiendo ideas? Sí. En una especie de retiro. Un retiro para escribir. La verdad es que está un poco... Bloqueada. Pero esta tormenta me está dando muchas ideas. Sí. Y desde luego... Despierta la imaginación. Se dice que el cielo gris hace que la gente se concentre más. Puede... Escribir sobre... Intriga. Misterio. Puede... Escribir sobre... Hombres que vuelan por los aires. Empujados por el viento. Intento... Intento ver si en su reacción hay algún cambio. No. Más allá de que te está escuchando lo que está diciendo. Sí, bueno. Es interesante todo lo que dice. Pero la verdad... No sé por qué. Esta tormenta. Estar aquí atrapados. Estaba muy bloqueada. Y ahora parece que la inspiración viene sola. De hecho... Hace un momento... Simplemente mirando por la ventana he visto... Unas manchas. Unas manchas oscuras y alargadas. Que se movían... Entre el vendaval. Simplemente con eso y se me están ocurriendo cientos de... De ocasiones, cientos de historias. Unas manchas oscuras. Sí, seguramente sea alguna cosa arrastrada por el viento. Cerrar la imaginación de una escritora... Sí puede ser cualquier cosa. Seguramente. No lo pongo en duda. Y miro por la ventana. Lo que ve es simplemente... Lluvia. Como está todo oscureciéndose. Debido a que se acerca la noche. Y... Y como alguna que otra palmera a lo lejos. Como se está balanceando. A punto de romperse. De partirse. Debido a tanto viento. Y bien. Yo observo a la mujer para ver si... Hace algún cambio... En su mirada. En su rostro. Cuando... Simone... Simone... Comienza a mirar la ventana. Ves que ella... Cuando... Nota que mira a esa ventana. También observa. Curiosa. Por ver si... Si esta mujer ve algo. Pero luego enseguida vuelve la vista... A vosotros. Y parece como si se estuviera estudiando. O si estuviera cogiendo ideas... De cada uno de vosotros. ¿Acaban de llegar? Si. Hemos llegado hace poco. Justo ahora nos habíamos bajado. Solos. Él y yo. ¿Es un... Disculpen la indiscreción. ¿Es un tipo de pareja? No, 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 no. Somos empresarios. Vamos en un viaje de negocios. Y... La casualidad nos ha traído a los dos hasta aquí. Me sorprende mucho el que consiga tan buenas ideas... A través de unas figuras. ¿Cuáles son las que más le han llamado la atención? No pretendo copiarle su novela. No soy muy buena escritora. Pero... Quisiera saber... ¿Qué le han evocado? Esas... Esas cosas. Bueno. Yo escribo... Thriller. Thriller con cierto... Toque nórdico. Y esas figuras... Y esas figuras... Esas figuras... Grises... Oscuras... Moviéndose... Balanceándose por este viento. Me han recordado a... A seres... A criaturas... Que vaguen por este lugar... Esperando a que... Nos despistemos para caer sobre nosotros. Puede ser... Puede ser... Una novela muy interesante. Gente que se queda atrapada en un resort de lujo... Y que poco a poco van muriendo uno tras otro. Sin explicación. Sin mucha lógica. Quiero hacer... Quiero hacer... Una tirada... Como en Hollywood. Sí. Habla ya. No le convirtió. Es como en Hollywood. Bueno. Muy bien las fantasías. Sí, pero no tan... No tan comercial. No se confunda. No espero que esto sea un libro lleno de efectos especiales y explosiones. No es una película de ese Michael Bay. Habla más sobre la esencia humana. Quiero hacer una tirada de ocultismo. Para ver si... En mis años... He oído algo sobre sombras. O algo. Es demasiado escueto. Pero aún así quiero hacer la tirada. Aunque sea una dificultad muy alta. Quiero intentarlo. Es tirada intelecto. Inteligencia y ocultismo. Y me dicen lo que salgas. Por favor. ¡Ah! Perdón. Se te enganchó el cuello. Hubo muchas horas allí, ¿eh? Muchas horas frente a la pantalla ya. Yo tengo el cuello destrozado estos días. Estar aquí. Bastante baja. ¿Te has sacado? 15. 15. He sido muy bajo. Un 2 y un 1 por ahí. Nada. Era demasiado escueto. A ver. Con la información que tienes. Hay tantas cosas que has podido leer. Sobre todo en la biblioteca de vuestra sede. Es una biblioteca con mucho acceso a libros de ocultismo. Y has leído un montón de cosas sobre sombras en la noche. O sombras en tormentas. Sombras en cualquier sitio. Casi todos estos libros de ocultismo se hablan sobre sombras. Bueno, esperemos que simplemente se queden en su novela. Y que no ocurra de verdad. Eso daría para otra novela. Una novela sobre cómo se escribe una novela. Sí. Seguramente sea la típica escritura alemana. Si nos ponemos así, podría incluso hacerse un juego de rol sobre esto. Perdón, no estoy muy familiarizada con esos juegos que juegan los jóvenes. Ah, sí. Yo tampoco. Tan solo tenía un sobrino que... Bueno, no hablemos de eso. Hablemos de otras cosas. Le aseguro que no hay nada de eso último. Aunque de lo primero quizás haya algo. Le he dicho que estamos en un viaje de empresa. Pero no he dicho que él sea también mi empresario. No me gusta hablar de negocios. Aunque ciertamente este no es un viaje de placer. Pero teniendo en cuenta que vamos a estar más tiempo. Quiero tomármelo como tal. Disculpenme, le he entendido otra cosa antes. Pero no quiero ser impertinente. Simplemente estoy tomando ideas para personajes. Me he fijado un poco en todos aquellos que han pasado. Hasta ahora gente aburrida. ¿También aquel hombre de allí? Ese hombre de momento hasta que llegaron ustedes es el más interesante que había. Pero bueno. Un tipo malhumorado. Con demasiados millones sin saber en qué gastarlos. Lleva desde que he llegado bebiendo y fumando un gran puerro. Apestando todo este sitio. Ahogando sus penas. Seguramente habrá quedado con alguna jovencita. Su amante. Se verían en este hotel. Para un encuentro. Pero parece que algo ha ido mal. Suposiciones, todo, claro. No he hablado con él. Parecen bastante exactas para ser simples suposiciones. Desde luego tiene los ojos de una buena escritora. No llevo mucho tiempo en esto. Pero es algo de lo que me enorgullezco. Sé captar a las personas. Como a su amigo. El hombre de seguridad. Miro a Sasha y le lanzo una mirada de... Tú di que sí. Créete lo que diga esta señora. Bueno. No sé si quieren hablar de algo más. Pero mi taza está vacía. Me gustaría acercarme a la barra y que me rellenaran. Si me disculpan. ¿Fuera? Oh, sí. Adelante. Y se levanta. Guarda su librecita. En un bolsillo de la chaqueta. Y va con la taza. Hacia la barra. Esperar a que le haga caso la camarera. Que parece estar un poco distraída. Sasha. ¿Qué piensa usted? Tengo mucho interés. Por saber qué hay dentro de esa libreta. Ciertamente. Podría tener algo interesante. Pero. De momento. Diría de no actuar. Quitársela podría ser un error. ¿Qué piensas tú? Me parece que está escribiendo algo. Que podría ser muy interesante. Como dice usted. Pero. Habría que esperar el momento adecuado. Formas grises. Cosas extrañas. Ya bastante extraño con lo del cadáver que nos cayó hace rato. Todo el mundo escucha aquí. Intenta ser. Muchas cosas. En el sentido. Intenta ser más discreto. Sí. Vemos a alguien también. De interés. ¿Alguien más en el sitio? No mucho la verdad. Veis. Miembros del hotel. Simplemente. Que van para arriba y para abajo. Arrastrando mesas. Y colocando manteles. Y cosas así. Y. En este momento. Se abre la puerta por la que habéis entrado. Y viene. Viene Jason. Escoltado. Por un hombre. Bastido. Tal que así. Que parece que hay que buscarlo. Sí. Durante el camino habéis estado un poco hablando. Bueno. Tampoco he hablado mucho. Simplemente se ha presentado como Roberto. De hecho que era miembro de seguridad del hotel. Y que venía a buscarte. Le habían ordenado que viniera en 40 minutos. Y que te llevara al restaurante. Y yo una vez que entro. Intento localizar donde están todos mis compañeros. Por el restaurante. Están Sasha y Simona en un lateral. En esa zona de mesas bajas. Y Glenda. Está en la barra. Me dirijo a la barra. Al lado de Glenda. Camarero por favor. Whisky. Con un hielo. Ah. Qué gusto. Ducharme. Qué tal. Qué tal este rato Glenda. Habéis hecho algo interesante. Bueno. El caballero de. Por allá. Sentado solo. Hagando penas en el alcohol. Al parecer. Es un. Empresario. Que hizo un buen negocio. Probablemente turbio. Y. Tiene un mal de amores. Pero. Si me lo preguntas. Nadie que bebe en esa cantidad de fuma. Esa cantidad es solo por un mal de amor. Al parecer se va a encontrar con una chica. Y no puede llegar por la tormenta. Pero. No me cierra. Todos están más podridos por dentro de lo que mostramos. Probablemente hay algo más allí. De momento. Vamos a beber y observemos. Se hace algo muy hecho. Parece que nuestros compañeros están entreteniendo también. Esto parece siempre labores de investigación. Hasta cuando estamos varados en medios de una puta isla. En una tormenta. Pero eso no lo hace más interesante. Si. Estoy de acuerdo que si. Pero. De vez en cuando. Si Dios te impone vacaciones. También vale la pena aceptarlas. ¿Estás seguro de que fue Dios? Dios. O el diablo. Quien sabe. El caso es que estamos en un resort de lujo. Sin poder salir de aquí. Pues. El whisky está bueno. Desde luego. Lo respondo con un trago. Ay, Glenda. Menos mal que alguien aprecia el dulce privilegio de la bebida en este grupo. Tus coqueteos con Simón son muy evidentes. Aburren a cierto punto. Pero. A veces. Son entretenidos. Ella tiene un estatus muy autoritario de sí misma. Me divierto intentando demorarlo un poco. Bueno. Avísame cuando lo consigas. Por supuesto, querida. Realmente. Si no hay trabajo de investigación. Me voy a terminar aburriendo. Investiremos, pues. Conteremos todos estos días. Para seguir. Aumentando las probabilidades de encontrar un mejor lote. Bueno. Entonces, decime. ¿Qué pensás de aquel hombre? ¿Cuál crees que es su historia? Estamos hablando del mismo de antes, ¿no? Out of roll. Vale, vale. Dejo a ver si le dije un nombre cualquiera. Le miro. Me quedo mirando en medio disimuladamente un momento. Bebo un trago. Así que un varón de unos 50-40 años. Con un poco de sobrepeso. Como bien has dicho, iba bebiendo y fumando desde que habéis estado aquí. Básicamente creo que es uno más. Está metido hasta el fondo en corrupción y dinero. Intenta cobrar sus peras follándose a alguna mujerzuela que quiera coger su dinero. Pero se le ve más preocupado esta vez. Yo creo que está en algo más. Pero quién sabe si pueden ser drogas, mafias. O sencillamente está cansado de tener tanto dinero. Y no sabe dónde meterse. Puede ser. Y me doy vuelta sobre mi hombro y lo miro así, abusadamente. Y quisiera ver si puedo tirar percepción. Ya que tiendo a ser detallista. ¿Qué es una tirada de inteligencia y percepción? Tiendo a fijarme en las cosas minuciosas. Tiendo a fijarme en las cosas minuciosas. Bueno. Vale. Te ha hecho una ojeada a ese señor Cruz. No sé qué se llamar. Está hace un rato o unos segundos. Observando sus gestos. Su apariencia. Lo que hace, ¿no? Y... ¿Ves que algo de razón tenías? Pareces tan nervioso por algo. Y es algo más. No tiene pinta de que sea simplemente que alguien le haya dejado o que una mujer le haya dejado plantado. Parece como si estuviera nervioso. Como si alguien lo estuviera... O lo fuera a sorprender en algún momento. De hecho, mira hacia las salidas, hacia las ventanas. Y cuando algún camarero se acerca de repente y le sorprende, es como da un pequeño respingo. Antes de disimular y seguir bebiendo y fumando. Me giró hacia Jason y le digo... Bueno. Por lo que puedo observar... Siguiendo nuestro juego... Nuestro querido... Caballero... Parece estar asustado por algo. Al parecer... No es una mujer... No es una mujer. Pero... Tiene miedo de encontrarse con alguien. O tiene miedo de que algo le pase. Nadie que esté bien con todo... O con algo en su vida... Vigila así a las personas y a las salidas. Le miro... Mira a mi compañera... Bebo un trago y digo... Está bien, querida. Pero si... Prosigamos con esto. Te propongo... Un juego. Voy a acercarme a él. Si resulta que tienes razón... Invitaré el resto de bebidas que quieras esta noche. En caso contrario... Pagas tú. Hecho. Me queda la mano. Me levanto... Y voy a donde está este hombre. Paso rápido... Y cojo una silla de la mesa que está más cercana... Y la giro... Y me siento al revés... Modo policía... Apoyándome en el respaldo. Mirándole. Vale, un out of roll. A ti, Joana... Espera, que eres... Glenda, ¿te ha dicho cómo se llamaba? Sí, a mí me dijo que se llamaba... ¿Cómo era el nombre? Apolo, creo que era. ¿Puede ser? Apolo. No, espérate. Ahora te lo digo. No, ¿cómo era? No, Armaí no es. ¿Es? ¿El señor? Artemio Cruz. Vale, Artemio Cruz. Artemio Cruz. Está bien. Digamos que me lo has dicho antes de que me haya ido tan rápidamente. Dale. Llego y me siento y me giro. Buenas noches, señor Cruz. Se le ve un poco asustado. Temía que llegase este momento. Muy directamente. Quiero tirar voluntad para... Para fingir que realmente estaba esperando encontrarme con él. Vale, pero más que voluntad... Tienes que tirar una habilidad... Subterfugio. Lo más... Pues lo que intenta es engañarle y que él crea, ¿no? Ah, vale. Voluntad como atributo. Sí, sí, sí. Vale. Pues sí, sería voluntad y subterfugio o... Subterfugio si lo que intentas es engañarlo. Sí. Sí, sí, sí. Es que otra cosa. Voluntad y subterfugio. Vale. Os tiro subterfugio más seis de voluntad. No sé si era ese barrio. ¡Buah! Una pifia. Una pifia. Bueno, cuando es pifia no puedes repetir la tirada gastando puntos. Y... Mierda. Perdona, Linda. No sé quién se cree que es para venir a hablar aquí conmigo. Pero ni yo le conozco ni usted a mí. Le he visto hace un momento hablando con esa mujer. Y no engaña a nadie. Sí que ya le he dicho cómo me llamo. Así que sí me disculpa. Déjeme. Tranquilo. Está bien, viejo. Nos vemos. Y me voy un poco decepcionado por mi fallo. Y vuelvo hacia Glenda. Y le digo, está bien. Esto ha sido patético. Tendrías que perdonarme este fallo. Quizás te va a volver a practicar mixtotes como... ...como actor para la próxima ocasión. Lo perdono porque fue divertido de ver, así que sí lo perdono. Pero pagas las rondas. Pido dos... Rellenos los vasos. Se acerca la camarera y os los rellena. Y bien. Más o menos debe de faltar algo menos de una hora para la hora de la cena. Vais viendo que por aquí hay movimiento. De tanto en tanto va llegando gente. Alguna pareja de enamorados, claramente en su luna de miel. Van ocupando sitios en las mesas. Un grupo de jubilados que llegan en algún tipo de viaje. Bueno, de Insercio, si conocéis lo que es. Un viaje de gente mayor. Pero bueno, poco a poco el salón va cobrando algo más de vida. Y veis como empiezan a... Los camareros y diferentes personales del hotel van llegando a esta sala. También para coger su propio sitio y sentarse a comer. Mientras los cocineros van sacando también... ...hoyas y cuencos llenos de comida. Colocándolos delante de cada asiento. Se acerca un camarero a vosotros. ¿Vale? Para indicaros que ya pueden tomarse asiento cuando quieran. Que la cena está lista. Dime. Está bien, chico. Me muero de hambre. Bueno, has dicho a nosotros, pero a los cuatro. Sí, sí, a los cuatro. Nosotros no. Vale, pero yo estoy con Sasa. Y no tengo deseos de sentarme junto a... Junto a Jason y a... No me saldrá. Y a Glenda. Porque... Se lo digo a Sasa, digo. Sasa, escucha. Antes he cometido un pequeño error. Le he dicho a... A la mujer de la libreta, la escritora. Que estábamos tú y yo solos. Sí. Eso significa... Eso significa que no podemos reunirnos con Glenda ni con... Ni con Jason. Ni con Jason. Al menos no delante de ella. Si descubre que hemos mentido, perderemos su completa confianza. Sí, perdería mucha creibilidad. Cada vez estoy... Cada vez estoy más interesada en esa libreta. Así pues... Muy bien. Nos separaremos. Sin embargo, si puedes acercarte sigilosamente a decirle... A contarles nuestra experiencia a ellos dos, podremos cenar separados sin que ellos vengan a nosotros y generen un escándalo. Muy bien. Eso no habrá problema. Me acercaré discretamente a la barra. Muy bien. Te esperaré sentada. Intentaré sentarme cerca suya. Me acerco a la barra y comienzo... A pedir una bebida. Y le murmuró a... A Glenda. Que vamos a estar separados mientras... Mientras estemos aquí en... La cena. Por ciertas cuestiones. Que sucedieron hace poco. Lo miro durante unos momentos. Acento y le digo... Glenda Fox, mucho gusto. Y le tiendo la mano. Yo solamente escucho. Mirando hacia la barra con gesto perdido. Al escucharles no me giro. Escuchando la conversación para no... No estamos en diferencia. No conozco a este señor. Me la quedo viendo y... Pido a mí que... Preparen mi trago rápidamente. Me están esperando para... Cenar. Y me la quedo viendo a Glenda. Espero que haya entendido. Sí, he hecho... Esto es off-roll. Te dio la mano como para... Recién nos conocemos. ¿Te escucha? ¿O no se escucha lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Te escucha, Pedro. ¿Qué os iba a decir? No te escucho. No te entendí, Sasha. Te he dicho por... Por... Por 20. Ah. No, que Glenda en su momento cuando le dijiste eso te tendió la mano y te dijo... Glenda Fox, mucho gusto. Mucho gusto. Sasha Stokovic. Paso. Nombre interesante. Y usted... Dime. Dilo para adelante y sigo con mi trago. Hago como que no exista. ¿Veis que en ese momento la gente se está sentando? Han puesto dos grandes mesas en vertical juntas. Todo el mundo se está juntando, se está sentando junto. Hay muchas más mesas por el comedor, redondas, más grandes, más pequeñas, que están esparcidas, pero ni siquiera han sido montadas. Solamente han sido montadas unas mesas que han acomodado en el centro. Y oís como el señor Cruz está despotricando, gritando incluso a algún camarero, que esto es una vergüenza. Con lo que cobran por este servicio y ahora tengo que mezclarme a comer con esta gente, con los cualquiera, con este grupo de viejos. ¿Cómo puede ser esto? Y está ahí gritando y lanzando improverios hacia el camarero. ¿Veis una de las mujeres del servicio a la que le grita que tiene que contener el lloro? Prácticamente parece que se la vaya a comer, de tanto cabreo que tiene. Y en ese momento llega un hombre. Trajeado, elegante. Entra por una de las puertas de interior. No es la que habéis entrado vosotros, sino otra puerta que da a otro lugar. Disculpen, disculpen. ¿Pueden mantener un poco la calma? Les agradecería que se sentaran y cenaran. Para los que no me conozcan, pueden llamarme señor Soto. Soy el gerente de este hotel. Y si son tan amables de acercarse, me gustaría decirles unas palabras. Nos aproximamos. Nosotros dos también. Sin acercarnos mucho a nuestros dos compañeros, pero de forma que no estemos tan poco muy alejados. Indiferente. Bien. Ahora que han tenido a bien acercarse. Primero de todo, en nombre de todo el hotel, quiero pedirles disculpas. Por estas importunencias. Estos problemillas que estamos teniendo, pero andamos muy cortos de presionar. Así que les reitero que lo siento mucho. Hemos decidido juntar todas las mesas en estas para poder asegurar un poco el servicio y renunciar a nuestra carta. Supongo que ya se lo habrán dicho en algún momento algunos de mis trabajadores. Pero bueno, no se preocupen. No se preocupen porque muy pronto el hotel les convencerá gratamente por todas estas dificultades que estamos teniendo. Espero que sean capaces de soportar este suplicio, como bien ha dicho el señor Cruz. Sin problema. Mientras no falte la ruida. Murmullo general. Sí, ves que el único que se queja más es Cruz. Pero bueno, va a la barra y le ponen un whisky. Y al final acaba cediendo. Y sientándose en la esquina más apartada de esta mesa. De esta gran mesa. Los camareros empiezan a servir la comida. Al ascenderse otros se sientan encabezando la mesa. Sasa y yo, bueno, yo miro antes de sentarme donde está la escritora. Y si no tiene nadie cerca suya, me sienta a su lado. Yo voy con... Con Simona. A sentarme con la escritora también. Vale. Puedes sientaros cerca, no hay problema. Puedes sientaros un poco más o menos donde queráis, cerca de quien queráis sentar. Yo quiero, yo indico a Joana, a Glenda con la mirada, a nuestro señor con mi anterior desventura. Y nos sentamos lo más cerca posible. Sí. Parece que le molestéis un poco y le importunéis por sentaros a su lado. Pero bueno. Se ha llevado mucho el cuisque encima y más o menos se acepta vuestra presencia. Más la de Glenda que la tuya. Lo he dicho. El señor Soto se encabeza o preside esta mesa. Y veis que los que estéis más lejos, apenas oís un burbullo. Y los que estéis más cerca, podéis escuchar cómo está preguntando un poco a todos los comensales. Cómo está siendo su estancia. Disculpeándose cien veces por todo lo que está pasando, por esta tormenta. Que no se esperaban que fuera tan fuerte. Miles cosas más. Bueno, un poco de protocolo de este hotel. Y nada, los camareros van sirviendo la comida. A todos vosotros os tienen un plato. Y ponen un plato típico de aquí. Es una especie de estofado. Un caldo con carne flotando. Que tiene bastante buena pinta. Yo como. Conforme veo el plato. Tanto whisky me ha hecho el apetito ahí. Pa' adentro. Yo miro el plato. Y... Lo miro con cierto desde él. Y... Digo un poco en voz alta casi. Es increíble lo que nos hacen comer y encima con quien nos juntan. Yo miro al señor este. Digo... Totalmente de acuerdo. Y le sonrío. Se gira la silla hacia Glenda para darte la espalda. Me he quitado las palabras de la boca. Esto es repugnante. Tiene que haber alguna forma en la que podamos negociar. Que vayamos a otro lado. No sé. Un comedor especial. Para nosotros. Gente como nosotros. ¿Qué más me gustaría? Pero créame. Ya lo he intentado. Y si yo no lo he conseguido. So mucho que usted lo consiga. Esta gente... Esta gentuza va corta de personal. Una vergüenza. Malditos. Déjeme intentarlo, le digo. Y... Me doy vuelta y me dirijo hacia el señor Soto. Si es necesario levantarme, me levanto. Vale. Ves hacia... Él. Y mientras tú vayas y naces allí, voy a aprovechar para pedirles una tirada. A todos. De inteligencia y percepción. Voy. Por cierto, Jason. Pon tu ficha de personaje en el restaurante. Ah, me tengo que mover. ¿Te puedo mover yo? Puedes. Vale, vale, vale. Sí, te puede mover mal, pero te puedes mover tú. Vale, vale. Me moví. Voy a tirar. Ya me voy el león. Inteligencia más percepción, más dicho. Ah, sí. Inteligencia más percepción. 19. Bien. Ahora, cuando tiréis todos os digo... Yo, 16. Glenda, un 15. Falta Jonathan. Mientras tira. Bien. Te acercas al señor Giotto. Y ves que estaba hablando con una pareja. Esa pareja que están entre arrumacos y cariños. Cogidos de la mano mientras van comiendo. Claramente debe hacer muy poco que se han callado. Y están hablando cariñosamente con el señor Giotto. Él se interrumpe. Sí, perdone. ¿En qué puedo ayudarle? Señora? Señorita? Mi querido señor Soto. Como verá usted, el señor Cruz es bastante problemático, ¿no? Sobre todo por su falta constante de respeto hacia todo el mundo. Pero a mí me parece que eso se puede solucionar. Quizás si cena aparte en otro lado. Yo lo puedo acompañar y obviamente puedo ayudar. Ya que hay tan poco personal. Sería un poco menos molesto para el resto de los comensales. La verdad es que estamos sufriendo al señor Cruz desde que ha llegado. Y ya he tenido que hablar con dos camareras que han acabado llorando tras atenderle. Nadie quiere servirle. Es muy pertinente. Estoy acá con un buen colega. Quizás él pueda ayudarnos, servirnos y alcanzar la comida y la bebida. Y podamos separarnos del resto. Para que, bueno, el señor Cruz deje de molestar un poco. No hay problema. Si es necesario, tiro en Baucari. No, no hace falta. El hombre te dice que no hay problema. Y ahora que ya han servido la comida, si ustedes se quieren apartar a una mesa un poco más... Con algo más de intimidad. El comedor es suyo. Y si dice que su amigo les alcanzará las bebidas y la comida, si hace falta... Por mí no veo ningún impedimento. Así que puedo hacerlo. Por cierto, no nos han presentado. Su nombre es... Glenda Fox, encantada. Y le tiendo la mano y se la estrecho cordialmente. Te devuelve el saludo. El placer es mío, señorita Fox. Se lo he cansado. Se lo he cansado, señor Soto. Lo estoy. Mucho trabajo esta tormenta. No es buena para el negocio. Muchas cancelaciones en temporada alta. Muchas cancelaciones, sí, sí. O sea, con poco personal. No han podido cambiar, me imagino. Sí, llevan muchas horas trabajando mis pobres empleados. El cambio de turno no tenía que haber llegado, pero ha sido imposible con esta tormenta. Y estamos bajo mínimos. Y encima, aparte de... Bueno, debe haber un montón de inconvenientes, aparte del señor Cruz, me imagino. Bueno, más técnicos que otra cosa. La verdad es que en cuanto a... A... Clientes. No hemos tenido mucho más inconveniente. La gente que ha venido... La gente que hay es muy amable. Esta pareja que tengo a mi lado. Ese grupo de amables viajecitos. Bueno, nadie puede competir contra una pareja de enamorados. ¿Verdad? Qué envidia, ¿verdad? ¿Es usted casado, señor Soto? No. Mi... Digamos que estoy casado con mi profesión. Bueno. Sepa que es un excelente oficio. Lo tengo que dejar por el momento. Y me doy vuelta y me dirijo hacia Sasha. Hasta Jason, perdón. Y le digo... Mientras voy hacia el señor Cruz, bajo y le digo al oído, vas a tener que hacer de mesero, pero créeme que va a valer la pena. Le golpeo el hombro, le se lo palmeo... Le guiño el ojo. Y le voy a... Sonrío y le voy a hablar al señor Cruz. Y le digo... ¿Qué crea? Tuve mucha, mucha suerte. Porque es la única forma de explicarlo. Sí, una mesa. Para nosotros. Yo sigo intentando eso desde hace un rato y... Y estos inútiles me han ignorado. Ah, pero yo tenía un bonus extra. Ve ese hombre quizás un poco desagradable de allá. Y señala hacia Jason. El estúpido que vino a hablar conmigo. Exacto. Imagínese, él va a ser nuestro mesero. ¿Qué mejor? ¿No es genial? Me encanta. ¿Tiene usted un gusto refinado para estas cosas? Claro que sí. Le dije. Mi rama es el arte. Y bueno, me levanto y supongo que iremos hacia otro lugar. Os digo un poco lo que habéis visto, por cierto, con esas tiradas que os he pedido. O para qué eran, más que nada. Glenda estaba centrada en el señor Shoto y en esa conversación, en esa parejita. Y no has podido percatarte de lo siguiente. Jason, que se ha quedado solo y que el señor Cruz no te dirigía la palabra. De hecho, te da la espalda. Has escuchado como los viejecitos que estaban cerca están empezando a hablar, a murmurar. Están preguntando, por lo visto, por un tal Rafael, que por lo visto no consiguen encontrarlo. Han ido a llamar a su habitación, pero no habría y no hay ni de rastro. Ha entrado el botón, no lo encuentra y no saben dónde se ha podido ir. A lo mejor ha salido desorientado a la tormenta y se ha perdido. Eso por tu lado. Sasha y Simona, por otro lado. Habéis estado observando un poco la escena, todo este ambiente. Y os habéis percatado de una cosa que os ha llamado la atención. Los camareros que están por aquí sirviendo, los cocineros, el personal en general del hotel. Parece que todos se están murmurando o algo. Como si... Casi casi como si cantaran una canción. Pero la cantan a un tono muy bajo y en un idioma que no entendéis. Como un mantra. ¿Una tonadita o...? Sí, algo así. Lo que pasa es que están cantando en el idioma de aquí. Y no lo conocéis, ese idioma. ¿Dónde estamos geográficamente? No sé si alguien lo ha mencionado en ningún momento. El Caribe o Islas Tropicales, ¿no? Están hablando en algún tono... Sí, es algo hawaiano. Algún dialecto de la zona. A lo mejor algún idioma de nativo. Sí, vale, vale, no es más relevante. Simplemente por curiosidad. Es que no sabemos. Sasa, ¿has escuchado eso? Sí, lo he escuchado. Esa cancioncita cuando nos han traído el estofado. Es muy raro que ellos canten mientras sirven. Los camareros, ¿verdad? Sí, eso no es típico en ningún lugar. Por mi experiencia, eso no es común. Estamos acostumbrados a cosas que no son típicas de ningún lugar. Sí, pero camareros cantantes y que cantan cosas que no conocemos. Para ese lugar no me parece algo ocurrente. Camarera, por favor, ¿podría traerme un poco más de agua? Por favor. Sí, sí, por supuesto, enseguida. Y va rápidamente a coger de una bandeja una jarra de agua. Y en este momento me concentro ahora muy conscientemente en escuchar. Si cuando me sirve el agua puedo oír algo. Sí, ha parado justamente para contestarte. Pero luego ha seguido y cuando se acerca va murmurando. Es un ritmo melódico. Parece que era algún tipo de cancioncilla, pero... Cuando se aleja digo a Sasa. Ciertamente Sasa está encantando. Sí. No he podido discernir de qué se trataba. No, yo tampoco. ¿A qué ritmo están cantando más o menos? Continuos, se tienen... Es una cancioncita. Supongo que cómo se ha dado... O algo así. Cómo se ha dado... Yo lo he entendido como mantra. No es heavy metal. Cómo se ha dado un poco de igual. Ah, es el ritmo tranquilo y parece que no van parando. Van cantando. Y parece que van repitiendo de tanto en tanto las mismas palabras. Sí, bueno. Sasa, aquí están ocurriendo cosas muy curiosas. Sí. Creo que deberíamos intentar saber qué tienen esas palabras. Todavía no hemos comido, ¿no? ¿Eh? ¿Perdón? Sí, todavía no hemos comido. No, ya estábamos comiendo. El estofado con el carne. Sí, ya estábamos en ello. Sí, ya estábamos impresionado en la comida, pero bueno. Continuemos. Bueno, será descubrir qué es lo que pasa. Está bien. Creo que tengo una idea. Voy a intentar averiguarlo. Me levanto y me acerco hacia la camarera que me ha servido. No, no se levante. Le puedo traer lo que quiere. No, o sea, bueno, se habría apartado. Bueno, sí. Me acerco. No, es que la cancioncita que estaba usted cantando es que me suena mucho. Entonces, me ha traído recuerdos de un pasado de cuando era un poco más joven. Y querías saber realmente de qué se tratara. Perdón, espero que no le haya importunado. No, no, en absoluto, en absoluto. De hecho, canta usted bastante bien para lo bajito que lo ha hecho. Pero quisiera saber qué canción es. Sí, por supuesto. No quería cantar tampoco muy alto. No queríamos molestar a los clientes. Es una canción popular. Que se canta en este lugar. Sobre todo cuando hay estas tormentas tan grandes. Es una canción que se va pasando de generación en generación. Un poco para apaciguar a los dioses de las tormentas. Y que estas lluvias no causen muchos estragos. Ni muchas víctimas. Es un pequeño cántico que teníamos. A modo de protección. Es precioso. ¿Y qué dice la letra? La traducción más cercana a su idioma... Bueno, sería algo así como... Habla sobre los dioses. Los dioses de las tormentas. Que venís cuando... Que venís cuando... Que venís cuando no somos... Cuando no hemos sido dignos. Y plagáis este lugar... De lluvias y de viento. Os pedimos perdón por haberos importunado. Por haber... Hecho cosas en contra de vosotros. Por no ser... Buenos creyentes. Os pedimos perdón y os rendimos pretexía. Pero no... Hagáis más mal... Del necesario. Algo así sería. Más o menos es lo más cercano. Una canción un tanto escabrosa. Aún así la melodía es bastante pegadiza. Seguramente la oiría en un anterior viaje que hice hace mucho tiempo. Muchas gracias, joven. Esperemos que amaine la tormenta. No, y de qué. Y sí, tiene razón con... Con lo que ha dicho. Bueno, es una traducción un poco... Un poco literal, digamos. Pero a grandes raíces es la historia que cuenta. Muy bien. Pues vuelvo con Shasha y... Le susurro lo que he averiguado. Interesante. Se trata de algún tipo de... Sí, podemos ver sobre lo que está escribiendo la escritora. Y esto que están cantando. Puede que tengan correlación. Puede ser. Mientras tanto, en una mecha apartada de esta principal... Se encuentra el señor Cruz y Glenda. Disfrutando de la cena. Con más tranquilidad e intimidad. Salvo cuando... Jason. Viene para servirles un poco más de bebida. O preguntándoles si quieren algo de... ¿Van a desear comer algo más, los caballeros? ¿O les bastará con este delicioso estofado? Siempre que hablo sonrío mucho el señor Cruz. Paleto. Un poco de pan estaría bien para acompañar esta... Esta porquería. Marchando. ¿Y la señorita? Un té. Gracias. Un té. ¿Algún gusto en especial? A tu criterio. Enseguida. Marcho. Y voy a... Coger... Me acerco a la barra. Una bandeja de pan y un té de frutos de la zona. Para la mesa 12. Esperar a que me los sirvan. Y se los llevo. Aprovecho cuando los estoy llevando para pasar por delante de la mesa de los viejos a los que he escuchado hablar. Para que me vean ir con las bandejas. Y ya se los dejo en la mesa a estos dos sonriendo otra vez al señor Cruz. Aquí tienen. Espero que no hayas escupido en el pan. Oh, no, no. Yo no haría esas cosas. Ah, no sé. Y me voy rápidamente. Y me acerco a la mesa donde están los señores. Tomando. ¿Qué están haciendo ahora mismo? ¿Están comiendo? ¿Están en el postre? Están devorando. Van ya por el segundo plato. O sea, han repetido de lo que están comiendo, quiero decir. Y están devorando esa comida. Me acerco y digo... Buenas noches, caballeros. Perdonen que me presente. Soy Jason. Y digamos que esta noche soy un traidor. Es decir, traigo cosas por todas partes. ¿Desean tomar algo más? Qué gracioso es usted. ¿Desean tomar algo más? Algo de beber. Algo más de comer. Tenemos un queso muy bueno para este estofado dentro. Sí, sí. Traigo lo, traigo lo. Y va ahí. Conciente a quien despegarse. Pues vuelvo. Pido una botella más de vino. Regalo de la casa. Y una ración de queso de la zona. Y se los llevo. Les entrego el queso y digo... Por favor. Acompañen su comida con esto. Si se lo permite la dieta. Les aseguro que este vino es de lo mejor que van a probar esta noche. A un caprichito siempre viene bien. Traigo aquí esa botella. Se la doy. La dejo en la mesa cerca suya. Descorchada. Pero no se la sirvo. La dejo para que se la sirvan ellos mismos. ¿Ves que una de las mujeres, la que está cerca de ahí, le dice al hombre que le ha dejado la botella de vino cerca? Arturo, sabes que el médico te prohíbe beber. No deberías de tomar ese vino. Mujer, déjame. Una noche es una noche. Y este buen vino hay que aprovecharlo. Hace tiempo que no bebo tan buen vino. Y disculpen mi incumbencia, caballeros. Pero no he podido evitar escuchar que echan de menos a uno de sus compañeros. Por el bien de este hotel me gustaría ayudarles a encontrar. Vamos a ver qué está pasando para ayudarles y que todos estemos conformes. Sí, por alguna razón no ha venido a la cena. Bueno, hemos estado buscándolo con personal del hotel, pero no parece. Tememos que se haya perdido por la lluvia. ¿Me permiten saber en qué habitación se hospedaba? Sí, estábamos en el edificio principal, en la casa más grande, en el apartamento más grande, o el grupo de apartamentos más grande. Él tenía la número 14. ¿Y responde a nombre de...? Rafael. ¿Ha venido solo y no tiene mujer? No, está viudo, hace tiempo. Es un hombre malhumorado, cabezón y que pensábamos que haya venido por su propio pie y solo aquí. A lo mejor lo ha hecho y se ha despistado. O está en otro edificio. No, esas cosas pasan. A lo mejor solamente se había ido a otra parte del recinto a ver la lluvia. Me encargaré de increpar la búsqueda. Muchas gracias por su colaboración. A usted. Ya nos han dicho también los miembros de seguridad que lo buscarían, pero toda ayuda será poca. Muchas gracias. Que disfruten de la cena. Y siguen comiendo. Y vuelvo a acercarme a la mesa de nuestros dos compañeros para quedarme cerca, por si necesitan algo, y a la vez escuchar, pero de forma disimulada. Vale. Plena. Sí. Hablando con el señor Cruz, le digo, hablando de cosas por aquí y cosas por allá, de negocios, de arte. Y además le digo, señor Cruz, se lo ve bastante nervioso. Realmente es por su querida amante a la que no pude encontrar. No sé, uno no bebe así solo por desamor. Y trato de medio engañarlo como para que confíe en mí. Es una tirada de inteligencia. Y en la que es conversación, que no se me ha olvidado como se llama. La habilidad de conversación, dame un segundo. Interacción, ¿no? Interacción. Inteligencia e interacción. A mí tampoco, a mí tampoco, a mí también me ha costado hoy mucho saber cómo se decía. Mientras le vas dando conversación. Ves que al principio es bastante, vale, bastante reticente. Te conversas bruscamente. Yo vivo por lo que me da la gana. Pero, mientras vais hablando y él va bebiendo, poco a poco se le va soltando la lengua. Incluso va rebajando quizás su humor. ¿Qué es lo que ha notado en mí? Dígame. Bueno, señor Cruz, lo noto nervioso. Lo noto bastante deprimido. Casi, ¿quién diría con miedo? Puede ser. Sí, estoy muy observadora, señorita. Gracias. Bueno, digamos que, para empezar, no me gustan estas situaciones. Tienes que estar aquí, mezclado con cualquiera y con toda esta tormenta a mi alrededor. Pero, aparte de eso, mis negocios, a veces, me causan enemigos. No todo el mundo está contento con lo que yo hago. Es entendible. Piensa, señor Cruz, que uno siempre hace enemigos a lo que haga. Pero cuénteme, ¿qué le pasó? Simplemente la última de mis tres acciones. Para mí salió muy bien. Gané mucho dinero. Pero, obviamente, cuando alguien gana mucho dinero, siempre hay una parte perjudicada. Y, últimamente, he estado recibiendo anónimos que amenazaban mi seguridad. ¡Qué horror! No lo sabe usted bien. De hecho, por eso me tuve que... Es una de las razones por las que forté estas vacaciones. No las tenía muy planeadas. Así que reservé rápidamente en este spa. Contacté... Con una vieja amiga, por así decirlo. Para que nos encontráramos aquí y así no pasar este retiro forzado solo. Que fuera más divertido, ¿ya me entiendes? Sí. Y me vi la obligación de venir aquí, de apartarme un poco de la opinión pública. Pero aún así, desde que he llegado, no estoy cómodo. No, pero es simplemente porque mezclaron las clases o por algo más. Obviamente eso es una de las razones, pero la otra es... No sé. Hay algo que no me gusta. Me siento... Observado. Esta gente... No sé. Tienen algo. Algo que no me acaba de agradar. ¿Los lugareños? Sí. Los camareros. Las limpiadoras. Parece que todos me observan. Como si... Sí. Discúlpeme. Le dije que tenía el mal hábito de interrumpir. Dígame, ¿cómo tenían estos fenómenos? ¿Simplemente amenazas vacías? Como, ¿usted va a morir? ¿O eran más específicos? Me da curiosidad. Sí, para entender. No, eran clásicas cartas. Amenazas. Hablando de mi muerte. Insultándome. Diciéndome que me girara mi espalda. Bueno, un poco lo habitual en estas calles. Y entonces la historia de que se iba a encontrar... En definitiva, con una mía era cierta. En parte, sí. Pero ella no está aquí. Por la tormenta. Ajá. Eso lo dije antes. Bueno, le agradezco su sinceridad enormemente. Si me disculpa, tengo que ir a citarme un momento. Y en ese momento, me levanto y si es que voy al baño, entre comillas, paso por al lado de Jason. Y le digo, gané la apuesta, amenazas de muerte, así, pero por lo bajo, bien, por lo bajo, le digo. Eres tremendamente observadora, Glenda. También por lo bajo. Y por lo bajo, le digo, hacia el pasar, como quien agarra algo o como quien le está encargando algo. ¿Y tú has podido observar algo? Abuelo perdido en el recinto principal. ¿Quién diría? Y voy hacia el comedor, el comedor normal. ¿Quién diría? A ver qué puedo observar. Porque estoy aburrido y me está empezando a interesar bastante. Vais hacia allí. Pero poco a poco, se está haciendo tarde. Vais acabando esa comida. Y empecéis a sentiros llenos. Y cansados. El sueño se empieza a pasar factura. Ha sido un día largo. Toda esta lluvia, esta tormenta. Empecéis a estar cansados. Y a que os pesen los párpados. Vais como poco a poco la gente va abandonando el salón. Vais caras cansadas, bostezos. Algunos que se aguantan un poco, como si perdiera pie. Y rápidamente los camareros, los miembros de seguridad, los van escoltando a las furgonetas. Y se los van llevando a sus respectivas habitaciones. Parece que se está marchando ya todo el mundo. Le digo al señor Cruz, quizás usted también debería. No querrá quedarse solo con los trabajadores. No, no. La verdad es que empiezo a estar muy cansado. Es extraño. Debe haber sido la bebida. Habré bebido demasiado. Y ves que se intenta levantar, se apoya a la silla, pero se cae. El intento de incorporarse. Oye, oye, ¿qué pasa? Ha bebido mucho, caballero. Hace un rato sí que tenía voz para mandar órdenes. Ahora no se puede mover. Oye, es como está profundamente dormido, roncando incluso. Una cosa. Te tengo en cuenta que yo llevo bastante rato sin probar bocado porque está sirviendo. ¿También siento sueño o siento menos...? Te sientes cansado, pero quizás no tanto. Ok. Pero aún así, conforme pasa el tiempo, cada vez ese cansancio es más grande. Pues cojo al... ¿Son sillas alrededor de mesas o son sillas con un sofá las de las mesas? Son sillas alrededor de mesas. Vale, pues vuelvo a incorporar, a dejarlo en una silla sentado. Así, dormido. Y me chupo el dedo, y se lo meto en la nariz, y luego se lo meto en la boca. Y me voy. Bueno, antes de... Mientras cenaba y tal... No, yo no hablaba. Mientras cenaba no estaba nada. Estaba sentado cerca de... Estaba sentado cerca de la escritora. Y cuando vamos a terminar y veo que la gente se está levantando ya, digo... Oh, señorita... Perdón, no tengo el nombre. ¿Cómo era la escritora? Nadia Herder. Señorita Herder. Verá, todo el mundo parece irse ya, pero creo que todavía no hemos terminado de hablar todo lo suficiente. Me interesa muchísimo saber sobre su historia. Y desde luego, creo que podría ayudarle con ciertas ideas. ¿Qué le parece si vamos a su habitación y charlamos un rato? Por favor, ruego que no me malinterprete. Puedo imaginar lo que puede parecer, pero no estoy interesada en nada. Así. La verdad es que... Estoy algo cansada. Si no le importa, podríamos... Bueno, con haciendo más alemán. ¿Podríamos hablar mañana de esto? La verdad no me encuentro muy bien. Si va a ir a dormir y no va a trabajar, quizá podría... Solo si me disculpa... ¿Podría dejarme su libreta? Ciertamente me gustaría leer sus apuntes. Le prometo que no editaré nada y la tendrá mañana a primera hora. Tiene mi palabra de honor. Lo siento mucho, pero soy muy celosa con lo que escribo. Sin solo bocetos, apuntes. Nada finalizado y no me gustaría que lo leñara nadie. ¿Y qué le parece si a cambio le doy una muy buena idea para su obra? Si esa proposición me la hubiera hecho hace una semana, le vendería mi alma. Pero ahora... Ahora, perdón. ¿Por dónde? Ah, sí. Ahora... La verdad es que estoy bastante inspirada. No necesito más ideas. Más halladoras que ya tengo. He sido capaz de escribir un bestseller. Ser capaz de hacer otro. Entiendo. Si es así, le deseo una buena noche. Muchas gracias. Si me disculpan. En ese momento, cuando se levanta, pongo una mano sobre la pierna de Sasa. Sasa. Consígueme esa libreta. Entendido. ¿Dónde la...? Bueno... Teniendo en cuenta que está cansada... Yo quiero... Bueno, no sé si puedo. Da igual. Me cayó. Sí. Si veo que la ha guardado en un sitio. En su bolsillo. En su bolso. En algún lugar donde Sasa pueda pasar cerca y extraerla. Sí, la has visto antes de donde la ha guardado. La tiene en el bolsillo interior de su chaqueta. Ah, interior. Tiene el... Creo que tiene la chaqueta puesta. Sí, claro. Sí, sí. Cuando se levanta, se la pone y se va hacia la salida. Sasa, ¿crees que podrías conseguirla? Puedo intentarlo. No creo que vaya a ser tanto problema. Venga, podrías chocarte contra ella de frente y arrebatársela. Tú tuviste tus momentos de carterista, ¿no es así? Nunca he sido carterista, pero sí tengo mis toques. Vaya, me sorprende. Siempre pensé que fuiste un simple ratero. En fin, si puedes conseguirla, te estaré muy agradecida. Muy bien. Gracias. Voy a tratar de ver cómo hago para colarme enfrente de ella y tratar de quitarle la libreta sutilmente. Tú vas a encontrar o a cruzarte en el camino de esa mujer que se está yendo hacia la salida y ves cómo va, cómo trastabilla un poco, va un poco hacia los lados. Y aprovecha esta oportunidad para tomarla y tratar de aparentar que le ayudo. Pues justo en ese momento que te acercas y la agarras para meterle mano a la chaqueta, ves cómo en la mesa, Simona, acompañada de un golpe, ha caído hacia adelante y parece estar dormida. ¿Yo? ¿Yo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Murmura algo, pero enseguida cae dormida profundamente. En ese momento, Jason, no, Jason no, perdón, Shasha, mete mano en esa chaqueta, la mujer queda dormida en tus brazos. No. Justo cuando agarras esa libreta, pum, caes al suelo. Joan, estás inconsciente. Ahora estás todo inconsciente, menos Jason, que mientras estás intentando que Glenda se levante, de repente notas un dolor terrible en la cabeza. Vale, ahora, un dolor terrible en la cabeza, como si algo te golpeara y caes inconsciente tú también. ¡Pum! Pues, ahora, los cuatro inconscientes, no sabéis muy bien lo que ha pasado. Pero poco a poco, empezáis a despertaros. Miráis a un lado, al otro, parece que estáis en una habitación. Glenda ve a su lado, a Shemona. Jason ve a Shasha. Parece que esta es la habitación donde os llevaron la primera vez. Pero miráis y vuestras pertenencias no están. Tenéis un dolor horrible en la cabeza, sobre todo Jason. Incluso, si se toca, veis como tienes algo de sangre reseca en tu cabeza. Eres el único que la tiene, por eso. Echáis manos en los bolsillos, buscando quizá vuestra cartera, vuestro teléfono... No estamos atados ni nada, ¿no? No, no, no. Podéis moveros algo lentos, algo adormecidos, pero echáis manos a eso y no encontráis nada de vuestras pertenencias. Lo único que lleváis encima es vuestra ropa. Y en ese momento escucháis, afuera, un grito. Un grito en la noche. Me asumo por la ventana, a ver si sigue lloviendo, cómo está todo... Te asomas a la ventana y ves que ahora mismo está totalmente oscuro y la lluvia es mucho peor que la que habéis visto antes. Oyes el ruido del viento ensordecedor, la lluvia golpeando los cristales. Ves como maderas y cosas, basura en general, van rodando por todo ese exterior. Incluso ves un poco lejos como el nivel del agua está creciendo bastante. Y alguna que otra ola va devorando parte de la tierra. Escribete un grito en el área de la tierra. Pues esplande no lo potrzeboso para tirarlo.